Bueno, empezamos otra vez con el juicio Y ya hice mi ejercicio el día y estoy muerta Pero se logró, estoy orgullosa de mí Y salió un poco el sol después de una tormenta muy miedosa aquí en Bogotá noche No sé si alguien más lo escuchó, yo pensé que se iban a reventar los vídeos Pero nada, salió el sol, así que a empezar el día Oigan, la obsesión es real, no lo puedo dejar de armar ahora Y lo armó tan lento, se hace estúpido Pero igual me divierto No ha llegado, pero sí llegó Cosita, mientras tanto Ay, hola Ay, yo lloro, yo lloro, yo lloro Quiero a mi primo Jackie Sí Ramón Ramón Ramón, te lo pido Ramón 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 Ramón, mírame Ramón, te lo pido Ramón, te extrañé Ramón Ramón Porque Manuela nos está tirando mierda de caballo A todos Y Rafi solo se acaba Eso está fresco Bueno, y Dani va a arriesgarse a coger Qué asco Excremento de caballo Solo para vengarse La venganza no es dulce, la venganza es mierda Reporte de Pupi Todavía está muy bravo Pero al menos vino a la almohadita a dejarse cubrir Y se dejó consentir en un momento porcario porque tenía hambre Reporte del día Esperemos a ver si mañana cambia la situación Fanático de todos tus gritos Te necesito ¡Gracias!